Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muere y sabe bien que mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besa y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro El güerito music Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muere y sabe bien que mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besa y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro 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 Gracias.